Yo siempre le meto a la Mari y la Mari Mari la fuma everybody Y si tú eres uno que no fuma Mari pues entonces te quedaste en tiempo de Atari Yo siempre le meto a la Mari y la Mari Mari la fuma everybody Y si tú eres uno que no fuma Mari pues entonces te quedaste en tiempo de Atari Yo siempre le meto a la Mari Siempre le meto a la Mari Yo siempre le meto a la Mari Y la Mari Mari la fumo everybody Fumo, 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 fumo RUMO, 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 RUMO Yo me duermo con el arrebate, bate La sábana una hoja, la camo un bate Con la misma tarjeta que pagaste Agárrate, empieza, date, date, date Ninguna taza de café, santo domingo Por la nota me pongo vikingo Agarro una panita, le brindo heavy de escuela Y la suelto cuando sea domingo Bingo, una taza de café Santo Domingo Con la nota me pongo vikingo Agarro una panita, le brindo heavy después la Y la suelto cuando sea domingo Yo siempre le meto a la Mari Y la Mari Mari la fuma everybody Y si tú eres uno que no fuma Mari Pues entonces te quedaste en tiempo de Atari Yo siempre le meto a la Mari Y la Mari Mari la fuma everybody Y si tú eres uno que no fuma Mari Pues entonces te quedaste en tiempo de Atari Yo siempre le meto a la Mari Siempre le meto a la Mari Yo siempre le meto a la Mari Y la Mari Mari la fuma everybody Yo siempre le meto a la Mari Siempre le meto a la Mari Yo siempre le meto a la Mari Y la Mari Mari la fuma everybody No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que NNI el maestro El de los mismo pachuché Esto es caribe music Geralt la melodía Produciendo Gracias.